Choque es lo que hay Music para bailar Baila, baila, tira tu paso Tira tu paso, tira tu paso Tropical World Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar La pista está prendida ya Hay música para que bailes Y que te olvides de todo Hoy la vamos a pasar muy bien Marten de darme una bebida Que vamos a pasarla rico Hoy nos vamos a aprender Quiero música hasta amanecer Aquí venimos a bailar Y nadie nos va a parar Mueve tu cuerpo, dale ya No lo pienses, dale ya Dale pa' bajo y para atrás Para arriba, cintura Dale que tú puedes sin parar Dale que tú puedes bailar, lucir Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, 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 la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, 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 la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, 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 la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, 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 la noche está buena para bailar afro, danzar Las penas se van bailando, de lo malo vete olvidando No te tiene que importar si hablan mal, baila ya que van a seguir hablando Por eso yo vivo tranquilo Y yo sé que eso les duele Les duele verme sonriendo Odian mi estilo porque no les llegan Por eso bailo choque, choque y luego me olvido de todo Siempre cargo money, money a nadie, le debo mi flow Le debo mi flow Por eso bailo choque, choque y luego me olvido de todo Siempre cargo money, money a nadie, le debo mi flow Le debo mi flow Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque, choque, la noche está buena para bailar afro, danzar Choque choque, la noche está buena para bailar afrodanzal Desde la base de control Tropical World El Afro Man ER Dímelo Quique Yo Yo, 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 Néstor Baila, baila, tira tu paso Choque es lo que hay